La política de seguridad vial es una política pública, es una política conducida por el Ministerio del Interior y Transporte, por el Ministro Randazzo, pero siempre en estos casos nosotros creemos que la educación tiene mucho que decir y siempre la generación de conciencia en los niños y en los jóvenes prende rápidamente, venimos trabajando desde hace 3 o 4 años muy bien, hemos construido una gran cantidad de materiales de nivel inicial y de nivel primario y ahora continuamos con el nivel secundario y fundamentalmente con un convenio tripartito, los dos ministerios y esta Universidad de la Educación y el Trabajo, del Empleo y el Trabajo en torno a la capacitación de 20.000 docentes, nosotros estamos llevando adelante un programa de capacitación muy ambicioso de capacitar al millón de docentes en 3 tercios, este año vamos a llegar a 300.000 pero 20.000 de ellos se van a capacitar específicamente en lo que es educación vial, así que creemos que de cara a las madres de las víctimas como estaban hoy aquí de cara a la sociedad es un paso más que damos para terminar con este flagelo que es la muerte que se puede evitar. Es muy importante, el gran desafío que tenemos es cultural, es cómo cambiamos nuestras conductas frente a la seguridad vial, hay responsabilidad que es responsabilidad de todos, de cada uno de nosotros hacemos a la seguridad vial, entender que la seguridad vial se da en un espacio público, por lo tanto es un hecho social y debe haber una actitud de reprobación de parte de la sociedad cuando alguien viola la norma o la ley en materia de seguridad vial. Así que este convenio en el cual vamos a capacitar docentes para que los docentes capaciten a todos los alumnos del país, para nosotros es sumamente importante. Como es importante el tratamiento de dos proyectos de ley que están en el Parlamento Nacional, que es alcohol cero para todos los conductores de vehículos en las rutas nacionales, hoy es solamente alcohol cero para los camiones, para los profesionales, camiones y micros, nosotros lo queremos extender para todos los conductores y el proyecto de hora pico sin camiones que tan buenos resultados había dado y que un juez decidió darle lugar a una cautelar presentada por la Cámara de Empresarios del Transporte Automotor.